Hola, soy Nettie, yo soy de New Life Church en Renton. Quiero invitar a su equipo a ser parte de Fusión Conferencia de Liderazgo. Vamos a tener una gran oportunidad para ser mejores líderes y vamos a tener recursos para mejorar el equipo del Ministerio de Niños en tu iglesia. Va a Fusión Conferencia de Liderazgo hoy. Fusión Conferencia de Liderazgo.